El Carapotro Papilón, papilón, la de rico vacilón Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo y ya no transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si hasta mi vida es tu propiedad Si en cuanto fue tu amor me estira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo me pasará Todo me pasará Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es así sabes engañar, si que sabes engañar, todo es falsedad, acaba ya con este teatro, dime que nunca me pudiste amar. ¡Papilón! ¡Papilón! ¡Dale rico! ¡Pacilón! ¡Está en Apoto, Perú! Gracias por ver el video.